Oigan, ya vieron que volvemos a decirles que efectivamente el bronco de Nuevo León no es tan bronco Bueno, bronco pues porque es muy pendejo, ¿no? Porque es muy básico Miren ustedes nada más ¿No? Lo que dice el bronco, dice Los periódicos solo sirven para limpiar su camioneta Su camioneta, güey, él tiene su camioneta, cabrón Va a ser su asado, cabrón, es lo único que habla el pendejo, güey Este pinche borracho, güey, que tenemos ahí de gobernador en Nuevo León Pues es igualito que Vicente Fox, es un pinche nacote, güey Y por esto votaron, no mamen Y hablando de medios de comunicación, fíjense que ahora resulta que publicar noticias Se convierten en acusaciones reales contra los políticos Lo está viviendo Obrador, lo está viviendo Monreal, lo están viviendo muchos políticos Pero, pues resulta que esta semana nos llamó mucho la atención Que hubo quienes indignaron porque Venezuela prohibió que CNN estuviera transmitiendo ahí en Venezuela ¿De qué chingados se enardecen, cabrones? No sean hipócritas Si fueran tan duros para exigir una libertad de expresión y derecho a la información Pues ¿por qué no están pugnando porque Telesur esté transmitiendo en abierto en toda América Latina? O en Estados Unidos ¿Por qué? O sea, el pedo es ser un idiota manipulado, güey Si atocan a MTV, güey, y así en N, entonces sí me enojo Ay, pendejos, no son retrasados mentales No saben realmente rebuznar porque no saben la tonada No les queda, güey Hay más gente que tiene carrera universitaria diciendo esas pendejadas Los león a rezo, si no tienen puta madre, güey Ya reaccionen, güey, hagan una evaluación crítica de las cosas No estén ahí repitiendo como idiotas las estupidez que están diciendo los gringos Que pa' colmo Sus admiradísimos gringos, baluarte de la libertad de expresión Le aplicaron exactamente lo mismo a la CNN en Estados Unidos Trump prohibió la entrada de CNN a una rueda de prensa y a otros medios de comunicación Porque les acusa de que son manipuladores mentirosos y que crean notas falsas Lo mismo que se dice en Venezuela sobre de ellos Exactamente lo mismo Entonces, ¿qué van a decir los del CIDE? ¿Qué van a decir los del colegio? Todas estas personas que se crean así crema y nata del país Como la pendeja de la bruja nulista Estos cachorros del sistema que también tenemos ya que están ahí disqueciendo analistas ¿Qué van a decir? Ay no, pues es que Trump está loco como está Maduro loco Y después van a decir que así va a ser en todos los demás países Porque esto va a venir creciendo Cada día más gobiernos van a empezar a generar un tatequieto y un ubicatex A todos los medios de comunicación nefastos, vendidos y manipuladores que hay Y que se la han pasado metiendo ideas que no son ciertas Para que la gente crea pendejadas como las del 11 de septiembre Y de ahí nos podríamos ir en un viaje histórico Y descubrir que muchas cosas de la historia no son ciertas Son manipuladas para sacar provecho por unos con dinero Para ocupar países, para invadir otros Y así lo tenemos todo el tiempo Entonces desde México con el bronco y sus estupideces Que si lo dijera, si lo dice Andrés Manuel Los medios de comunicación están pagados Bueno, salió hasta Junez diciendo Ofendes a la prensa, veracursana Ahí sí se enojan Pero si lo dice el bronco, güey Y todo ese aparato de derecha Tiene toda la razón, güey Pues bueno, cerramos nada más diciendo Abusados con lo que están leyendo los medios de comunicación Hay mucha manipulación Va a crecer la manipulación Ciro Gómez Leiva esta semana Hice una encuesta bien amañada por Twitter Donde por más que la gente votaba No cambiaba el resultado de la dichosa encuestita Y vamos descubriendo que el sistema se está sofisticando Porque aquí ellos quieren hacer una percepción De que Margarita o Anaya o Don Nalgas Son los que van a ganar Y no Andrés Manuel López Obrador Abusados con los medios de comunicación Y por favor, a los que fueron a la universidad Y se la pasan atacando a Venezuela Repitiendo lo que dice CNN Ay, por favor, volteen a ver lo que pasa en Estados Unidos Que haya orden en donde ustedes estudiaron A los de Harvard y todas esas pendejadas Vayan y pongan orden en su país Y luego vienen a reclamar Que tengan buen día Porque ahora sí, estamos calientitos en el Hijo del Rayo Diciendo que ni siquiera en las redes sociales Tendrías que estar confiando al 100% ¡Horgy! 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 ¡Suscríbete!